¡Hola, amigos! ¡Más sentidos! Con mi ojo río, con mis oídos oigo, con mi boca hablo, con mi nave suelo, y con mis manitas y todo, y todo, todo. ¡Hola, amigos! ¡Más sentidos! Con mis ojos, me see, con mis ojos, me hear, con mis mouth, me talk, con mi narito, me smell. Y con mis manos, me touché todo, 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 todo.